Twins Cullacan presenta Un asunto pendiente, una manda incumplida Peleaban los gallos, bailaban carayos Peleaban los cuerpos, tuve a mano a mano Las tres de la tarde, la fiesta de clase Ancho el chapo, borracho llegaban Prudos de aviones, corpos militares Llegaban a rato buscando el señor Por su sección A Río Chistos, tengo a saliendo Precación, la señalada, allí no entrarán Si el que presiona Precaval escoltan volando todos Son cotiradores, poniendo en todo A Dios aquí va esconden de su incendio Cubear al chapito, tiene que jamar Y que se escuche ese grito que un tirador cariño A la que la barra se recorre que se vio con tu mano ¡Falicita! ¡Falicita! Y como gritan juntos con tu mano ¡Como gritan! Con tres mil minutos para ir a la pesca Que la pueblo tiene vigente Con tres mil minutos para ir a la pesca Que la gente se escuche ese grito que un tirador cariño Que la gente se escuche ese grito que un tirador cariño Haga los pedazos y cuide con rabia muy buena historia ¡Falicita, pariente! ¡Falicita!